Allegra Baicochi, coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, y el representante de la Embajada de Alemania, fueron atendidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. De acuerdo con una información suministrada por la página Brunca TV Digital, entre los temas abordados estuvo el Plan de Paz que lidera el gobierno local. A la vez se puntualizó en la necesidad de que el Estado costarricense lidere un proceso donde todos los autores formen parte del mismo, donde no se excluya a nadie como se ha venido dando en los actuales procesos y consultas que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo. Se dejó claro que el gobierno local tiene que ser tomado en cuenta en esos temas como en el Plan RTI del INDER. En la reunión el presidente de Limas reafirmó su compromiso en materia de acompañamiento como se ha venido dando en los procesos de atención dentro y fuera de los territorios indígenas. Mientras que la representante de la ONU informó al alcalde José Rojas sobre los encuentros que ha mantenido con los diferentes grupos indígenas de los territorios en el Cantón. De igual manera señaló su preocupación y asumió el compromiso de instalar el diálogo de todos los actores.